Hola, mi nombre es Matías Giori, soy de la firma Domotech. Nosotros somos una empresa tucumana de automatización y domótica. Estamos en esta oportunidad aquí para saludarlos a todos nuestros clientes, proveedores y empresas que nos acompañan. A lo largo de este año y de los distintos programas, vimos los conceptos básicos de la domótica, vimos la aplicación de la domótica a la discapacidad, vimos la aplicación de la domótica a los hogares y pasamos en dos programas ejemplos concretos de un barrio domótico que se realizó en Tucumán, el barrio Portal Norte. Espero que les haya gustado lo que vimos este año en Comfort y el año que viene estaremos con nuevas presentaciones. Les deseo felices fiestas y feliz año nuevo a todas las personas que nos acompañan en este año, empresas, clientes y proveedores. Saludos para todos. Gracias. Gracias.